Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre sinergia, acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. La sinergia hace referencia a un fenómeno por el cual actúan varios factores, observándose así un efecto conjunto superior del que hubiera podido esperarse operando independientemente. En el lenguaje corriente, el término tiene una connotación positiva y es utilizado para señalar un resultado más favorable. Se entiende que hay sinergia positiva cuando el resultado es superior a la suma de los resultados de cada parte actuando aisladamente. Esto se resume de manera muy simple en la frase, uno más uno hacen tres. ¿Alcanzaremos de vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días del nuevo gobierno? Lo primero que debemos tener claro es que este anuncio se refiere a primeras dosis, ya que si hablásemos de dos dosis se debería decir inmunización. ¿Qué sinergias deben darse para alcanzar dicho objetivo? El plan del nuevo gobierno ha dado buenas señales de involucrar varios actores, Consejo Nacional Electoral, Ministerio de Salud Pública, Universidades Públicas y Privadas, junto a los productores de las vacunas. Este 14 de mayo se instala la Asamblea Nacional Electa para el periodo legislativo 2021-2025. Desde la academia confiamos que las sinergias que se desarrollen estén a la altura de los desafíos que tenemos como país. Vacunación ágil y transparente, salud, educación y energía para todas y todos, equidad e igualdad, fortalecimiento del sistema de ciencia y tecnología del país, reactivación económica con sentido social, no deben solo ser parte de un discurso político, son sinergias mínimas que se deben alcanzar. Aportemos desde cada una de nuestras realidades a la gran minga que necesita urgente nuestro país. Construyamos unidad nacional desde nuestras diversidades. En cada acción, dejemos atrás del fanatismo y olvidemos la polarización, sepultemos del fantasma de la corrupción que tanto daño nos hace. Merecemos un Ecuador en el cual gobiernen las sinergias positivas. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.